Ah, pegale bien, vola Ahí, dale Acá no, en la madera En la madera Ahí, mirá bien Figura fondo, ¿entendés? En la madera, la estoy viendo de la cámara Un cabello Acá, tiene ese cabello que tiene Acá en la puerta A ver las dos, abre esa la A ver, abre la puerta No, abre un poquito alguna vez Ahí se puede, ahí está Así que ahora estamos Con el asadito en Brasil Al Ale Apantallando Y, eh, bueno Mirá Sol, sí Pero no hablé para el otro lado ¿No se entiende? No hablé para el otro lado Eh, le estamos haciendo un asado Bien, muy bien Estamos haciendo un asado Y la estamos haciendo Muy bien Ya estoy tomando Miren Bueno, ahí va, eh Tiene buen color esa abraza ¿No hablé para el otro lado? ¿O no hablé? Sí Sí ¿La poné para el otro lado? Sí ¿O no hablé? Eh, loco El asadito en la playa, loco Mirá como lo tengo Hace media hora que lo tengo así Y le faltan 35 minutos más Así cuando termine me parece que me morfa todo Nosotros Vamos a comer Acá en la playa Vamos a ver Estamos haciendo Asado, pero no Estamos haciendo Qué mal Mola Vamos a seguir Alejo Alejo, ¿dónde estás? Alejo, ¿dónde estás? Hola ¿Nigo Pipo? ¿Nigo Pipo? Hola, si estamos ya haciendo el asadito Hola El menú, a ver, ¿puedo hablar? Apatí, apatí Bien, el menú de hoy No me voy a jugar mucho la cámara Más quieta Ahí está El menú de hoy son chuletas de cerdo Chorizo Y un pedazo de vacío Y un pedazo de vacío Y vamos a ver cómo sale El vacío del Brasil Muy cerca de ahí, ¿no? Muy rico ¿Puedo pasar por el otro? Hola, Nahuel Díganme lo que están cocinando ¿Qué están cocinando? ¿Qué están cocinando? Chorizo Ya, 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 ya tenemos que tomar Sí, Diego ¿Va a estar rico? Espera ¿Va a estar rico? Oh Rico Bueno Adiós 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 Díganme lo que están cocinando Pa, decimos un chiste Un chisné, un chiste Chichita, lamentablemente, es expulsada de Viena Eso pasó en el primer acto En el segundo acto, otra vez la encuentran a Chichita y la echan de Viena Y en el tercer acto, Chichita muerde a Viena, está un par de días y la agarra la policía y la expulsa de Viena ¿Cómo se llama la obra? No sé Salchichita de Viena Esto es todo, gracias y agravirán